Muy bien, hemos llegado a la sección del día jueves. En este día de la lección nos presenta un tema que en realidad es totalmente importante para todo lo que los hijos de Dios hacemos en esta tierra. Y esto es a saber el autocontrol. El autocontrol se puede definir de tener la capacidad de tener el control de sus pensamientos, de sus acciones o de sus actos. Es auto porque es uno mismo el que puede tener el control. Es autocontrol. Es el control de uno mismo. En este día la lección nos presenta algunos versículos que nos ayudan a entender que tanto la gente rica o la gente pobre puede pasar, por así decirlo, la tentación de caer en la avaricia, en la codicia, en los deseos egoístas. Pero en este día la lección nos presenta algunos versículos que nos pueden ayudar a protegernos contra todos estos peligros de la avaricia, la codicia, el amor al dinero y a querer poseer cosas materiales que realmente tal vez ni nos van a beneficiar. Al contrario, al contrario, nos pueden perjudicar. En este día la lección nos manda el libro de los hechos en el capítulo 24, los versículos 25 hasta el versículo 27. Esta es la experiencia del apóstol Pablo cuando estaba prácticamente siendo de alguna manera entrevistado por el gobernador. Vea lo que dice aquí. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, oiga bien, justicia, dominio propio y el juicio venidero, Félix se espantó y dijo ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Pero ahora mire lo que pasa. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. ¿Qué es lo que hacía este gobernador llamado Félix? Cuando vino Pablo y le estaba hablando acerca del dominio propio, acerca del juicio venidero, él se asustó. Entonces, él lo que hizo fue lo mandó de regreso y lo hizo venir en varias ocasiones buscando cómo tener coime, dirían, en el país, cómo agarrar una mordida, dirían, en otro país, cómo hacer de alguna manera sacarle dinero al apóstol Pablo. Esto es un asunto que vemos una persona en autoridad, una persona en eminencia, una persona de influencia dentro de la política. En el libro de los Gálatas, en el capítulo 5, nos dice otros consejos para percibirnos y prevenirnos de este asunto. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 en adelante. Esto tiene que ver con los frutos del Espíritu Santo. Dice así, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Versículo 23, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. En otras palabras, el dominio propio, la templanza, le puede ayudar a usted, me puede ayudar a mí a tener la capacidad de resistir la tentación. Repito, el dominio propio y la templanza puede ayudarnos a resistir la tentación. Pero este es algo interesante. Estos son los frutos del Espíritu Santo. En otras palabras, nosotros podemos por nuestra propia humanidad, tener la capacidad de desarrollar, de ejercitar el dominio propio. Pero cuando se trata de la templanza, este es un don del Espíritu Santo. Dice, estos versículos son muy ricos, están llenos de preceptos divinos. ¿Cómo debemos vivir el autocontrol? Este rasgo puede ser particularmente difícil de ejercer cuando se trata de la codicia, la avaricia y el deseo de poseer cosas. Solamente teniendo autocontrol, solamente teniendo dominio propio, pudiéramos resistir a los embates de estas tentaciones. Dice aquí, por ejemplo, dice, solo mediante el autocontrol, primero nuestros pensamientos y luego nuestras acciones. Podemos ejercer este control solo en la medida que nos entreguemos al poder del Señor. Nadie por sí solo puede vencer estos rasgos pecaminosos, especialmente si se han cultivado y acariciado por mucho tiempo. Si usted ha tenido esa costumbre de codiciar, de desear, de obtener, es difícil cuando ya tiene una mentalidad arraigada. Solamente el poder del Espíritu Santo. Ahora dice, Dios, fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En otras palabras, Dios tiene maneras para podernos liberar de estas cosas. ¿Cómo Dios nos puede liberar? En este día de la lección nos manda al libro de Segunda de Pedro. Estos versículos, podemos decir, son bien poderosos. Segunda de Pedro, en el capítulo 1, del 5 al 9. Dice así, vosotros también, dice, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadida vuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Por, versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, para tener autocontrol y dominio propio, podemos ejercitar nosotros, esforzarnos humanamente. Pero la mejor bendición es tener la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, para poder tener, no solamente autocontrol, sino dominio propio y templanza, para poder resistir las tentaciones de nuestro enemigo. Tengamos la conclusión y recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana.